Se firmó el convenio de sesión de atribuciones y competencias entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol representada por el ingeniero Carlos Villasís y la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador representada por el ingeniero Miguel Ángel Lor. Nosotros asumimos competencias importantísimas para el futuro del fútbol ecuatoriano, el manejo del mismo, de la competencia profesional, los 24 clubes. Todo esto dentro de los parámetros reglamentarios. Lo que dice la FIFA y el día de hoy se cristaliza esto. Con la firma de este convenio, la Liga Profesional de Fútbol, por decirlo así, a pesar de que ya tiene su vida jurídica, tiene su vida ante los organismos internacionales por la representación que va a tener a través de su Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Liga Profesional tendrá a cargo los siguientes puntos. La competencia de los horarios y todo lo que conlleva el torneo. También asumimos la comisión de disciplina y paulatinamente iremos asumiendo distintas competencias con el pasar de los años. Daniel Crespo, 100% Fútbol.